Música 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 ¡Gracias! 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 Es que si había unos 4 gringos ahí se quedaba Y que sean altos Y que estén aquí llenos de chives Me gusta acordarse ¿Y esa música no la puede bailar? ¿Cómo la bailaría? ¡Baja! 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 Deja el umbilical ahí, vengase ¡Ay, mi bocota! Deja el umbilical ahí, vengase Que tenga miedo, no le va a doler ¡Ay, ay! ¡Ya digo! Choc, choc ¡Baja! 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 ¡Baja, tuve! ¡Baja, tuve! ¡Baja, tuve! ¡Baja, tuve! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.